Lo siguiente, en estado óptimo, hasta que empezó con su patología, él fue dueño de sus decisiones. Sí. De todas. Cuando digo él, hablo de Gustavo. La familia de él, no sé dónde estaba, pero uno no los veía. Yo entiendo lo que reclamen o lo que pretendan reclamar, pero estamos hablando de una persona adulta que decidió aceptar el rol de tutor o padre de familia en un hombre que terminó yéndose antes de tiempo, porque se fue muy joven, Ricardo Fori, quedó a cargo. Es el trabajo que tenemos todos los padres con nuestros hijos y no te pagan por eso. Es un trabajo que uno hace porque corresponde por amor y por un montón de cuestiones. Pero además, él no estaba solo en la casa. Esa noche que terminó cortando la seguridad, estaba con los dos chicos en la habitación, pero no estaba solo. Marisa estaba con ellos. La casa no estaba sola. Marisa no dormía, no pernoctaba en la casa. También, pero no estaba solo. Ese día estaba ahí. A ver, acá hay varios familios. Uno, el moral. El otro, el judicial. Y el otro es los chicos y la relación con los Ford y con Gustavo. Sí. Y nos vamos a centrar en los chicos, la competencia entre Gustavo y los Ford era totalmente una guerra desleal. Totalmente. O sea, porque claro, ¿cómo seducís a los adolescentes? ¿Los llevas de viaje? ¿Van? Claro. Totalmente. Y este no tenía nada, por favor. Déjame ir con Matías un segundito. Mati Vázquez, estoy con vos. Sí, estaba escuchando a Débora atentamente. Débora habló de esa noche fatal donde tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Sabés que recordé un momento de la charla con Nicolás Martínez que me hizo mucho ruido? Él habló que hubo una discusión previa dentro de esa casa. Ah, bueno. Horas antes de tomar esa decisión. Pero Mati, ¿sabés qué pasa? Una discusión previa. ¿Sabés qué pasa cuando una persona... Déjame que ver esto, Débo. Déjame que ver esto. Sí. Sí, te escucho. Por favor, que esa discusión previa, Nicolás Martínez habló con Gustavo, lo vio muy desesperado y que horas después se enteró de la trágica noticia. Nada más quería acortar ese dato que tiene que ver con una discusión previa que hubo dentro del departamento y seguramente involucra a Felipe Martita con Gustavo Martínez. Yo te voy a decir algo. Estoy hablando palabras que me dijo Nicolás Martínez. Entiendo que, a ver, lamentablemente quienes hayan tenido, yo tuve la desgracia de tener casos de suicidios cercanos. La previa nunca es un canto a la vida lo que le pasa a la persona que termina tomando la trágica decisión porque evidentemente no la está pasando bien. Entonces, él puede haber discutido y lamentablemente después de la discusión puede haber tomado esa trágica decisión que seguramente con quienes discutió le dejó toda la culpa del mundo por más que nadie tiene la culpa en un suicidio más que el que toma la determinación. Entonces, poner en contexto una discusión previa a lo que terminó decidiendo es un poco señalar y no está bueno porque tenemos que ser prudentes y estamos hablando de una persona que evidentemente no estaba bien. Dos cosas quiero decir. Diego. No estaba, bueno, tres porque me voy a agarrar de lo último que dijiste. Si no estaba bien, había que comunicarlo. Sí. ¿A quiénes? ¿A los sobrinos? Algunos pueden decir que sí, otros que no. No, no, además de los sobrinos a la justicia. Había que decirle a la justicia, este hombre Gustavo Martínez que es tutor de dos menores, no está bien, tienen que poner una persona que se haga cargo de él. No les importaba. Pero evidentemente, ¿qué le habría convenido más a la familia Ford? Pongo el nombre de Eduardo porque es el que aparece en las primeras planas y los propios sobrinos lo han invocado. Pero vos escuchaste, vos estudiaste la historia de los Ford. Sí. ¿Sabés qué? Hubo un suicidio de un tío de Ricardo Ford. En la fábrica, ¿no, Luis? En la fábrica. Sucido. ¿Sabés con qué se ejecutó el suicidio? Con un revólver que le mandaron dentro de un huevo de Pascua. Le regalo. Ajá, o sea... Después de un incidente. Sí, sí, terrible. O sea que lo suicidaron, lo obligaron. ¿Sabés qué está investigando sobre la muerte de Achira? También. Que de alguna manera, es decir, estamos hablando ya de tres muertes denunciadas y... Bueno, 2018, hay una auditoría, la mostraron. Lo que encontramos en este programa. Sí. Obviamente tenía que firmar Gustavo Martínez como tutor de los menores. Y en un apartado, además de la firma, él hace un reparo respecto a que le habían sacado la extensión de la tarjeta de crédito con la que pagaban, no, sus gastos. Lo de los chicos, lo fueron desapoderando y claramente a eso se sumó la patología que los llevó al final. Hoy es un día muy importante. Hoy contamos con el testimonio de Nicolás Martínez. Es el sobrino de Gustavo Martínez que hasta hoy no había hablado. Realmente costó. Fue tarea de Matías Vázquez, que valoramos mucho a nuestro compañero. Conversó con Nicolás y dijo, vos tenés que decir lo que sentís, lo que sabés y lo que reclamás. Y Nico no para de tirar títulos. Tenemos otra parte. Vamos a ver enseguida otra parte de esta charla imperdible en donde, entre muchas otras cosas, Nicolás señala que Gustavo Martínez fue un empleado en negro de la familia Ford. Que Gustavo Martínez fue un hombre que entregó su vida a la familia Ford y que la familia Ford le soltó la mano, lo dejaron solo y ahora, supuestamente, quieren sacar rédito. No los Ford, pero bueno, quienes desarrollan esta serie. Y toda la familia Martínez no quiere que se lucre con la imagen de su tío. Vamos a ver entonces esta próxima parte. Dale. Nicolás Martínez destapó la olla. No se le van a llevar gratis. Que se haya tirado así, de la nada. Vos pensá que el día anterior nos estaba pidiendo laburo a nosotros. Pará, pará, pará. Él se mata en febrero y el día anterior te pidió trabajo porque estaba sin un peso. Claro, claro. Y si no tenía un peso. Nosotros le pagábamos las tarjetas, el celular. Algo sucedió en esa casa para que él tomara esa decisión trágica. O sea, algo sucedió, discutieron el día anterior, no sé. ¿Con quién pudo haber discutido? ¿Con Felipe, con Martita o con Eduardo o Jorge? Voy a pensar. Un tipo que no está bien. ¿No? ¿Por qué está a cargo de dos menores? Muy buena. ¿Por qué? Porque es fácil también de dominarlo. Vení, firmame esto. Vení, firmame el otro. Bueno, en la ficción hablan que hubo una firma de Gustavo, una firma donde él acepta que su imagen va a ser utilizada. Sin embargo, ¿vos viste eso? Yo no vi nada. Yo estoy pidiendo todo. Que me muestren todo. Dónde firmó Gustavo, autorizando, cuánto percibió por la serie, todo. Quiero ver todo. Que me muestren todo. Nosotros somos herederos declarados. Esperamos, hace meses esperamos para ser herederos declarados para poder empezar a pedir todas estas cosas. O sea, a mí, muéstrenme todo. Si firmó, todo bien. Firmó, autorizó, listo, ya está. Y si no firmó, como están lucrando con una persona que nunca percibió nada, que se tiró de un piso 21, ahora lo muestran, que es el bueno, cómo. Era un tipo que era agresivo, que era violento, y ahora de repente lo muestran. ¿Decían eso, que era violento y agresivo? Y Felipe decía eso cuando sucedió, que era un infierno vivir con Gustavo. Para cerrar, y no te molesto más, Nico, cuando... Por eso, allá atrás. El comandante se llama La Serie. ¿Cómo podés definir la serie de Ford? ¿Cómo la definirías vos bajo esto que estás sintiendo hoy? ¿Cómo la definís esa serie? Los Ingratos.